hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagrel vamos a continuar con dragon dogma pude sacar las maestrías en estas armas que las sacan ahí con el con el herrero teniendo los ítems la verdad que he estado jugando bastante fuera no completando misiones pero sí matando monstruos y juntando ítems así que completé algunas maestrías pero eso no quiere saber algunas armas las he mejorado pero ojo eso no quiere decir de que sean las mejores armas o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra así que no sé hay que ver qué más o sea qué más pueden vender no sé y también vendí un montón de objetos que tenía ahí como que repetidos que ya no me sirvían y saqué un poco más de oro comercia con mercancía rara que no se puede encontrar entonces este tipo falsifica ah pero ya no voy a falsificar cosas con él la verdad él vende cosas así que voy a ver qué es lo que vende estas cositas si las voy a comprar tengo harta plata así que me fui un poquito al extremo creo llave esqueleto de martillo me estoy pidiendo entonces él tiene hueás muy caras que puedo pagar pero pero les podría decir que ni siquiera o sea mis armas pegan mucho más que eso y también vende los objetos que te regalan como objetos mágicos o sea de edición especial que genial que genial miren fíjense jajaja se contenta pero sigo pensando que ni siquiera eso es mejor a lo mejor si compro alguno de esos y lo mejor o sea en el sentido de de mejorarlo como los tengo yo probablemente sirva en armas si me interesa a lo mejor algo pero no ni siquiera chicos a lo mejor a ella ni siquiera es como que tenga muchas cosas buenas en serio entonces yo creo que lo único que ven de él interesante miren lo único que ven de él interesante en mi propia opinión es son las piedras de teletransportación es como lo único que le compré varias le voy a repartir porque creanme que no me alcanza tanto la capacidad le voy a dar 100 y estos objetos también se los voy a dar a ella son objetos esos objetos deberían pensar es que no le voy a dar nada más veamos 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 necesito en un rato dejar cosas necesito devolverme un rato al pueblo a relajar cosas yo creo que ni siquiera lo que le di a ella o sea esto entonces las piedras debería darse no sé no debería haberle dado las piedras no importa las voy a guardar yo en el almacén y me voy a llevar algunas no todas entonces yo he estado como que ordenando y depositando cosas en serio bastantes cosas en serio bastantes y ya como que con todo lo que he encontrado está más fácil un poquito pero aún sigo pensando qué es lo que me está podría ser podría ser a lo mejor la carne voy a quedarme solamente con la mitad igual acá voy a quedarme solamente con la mitad y voy a retirar tengo varias cosas aquí voy a retirar unas cuantas unas 20 todo lo que necesito con eso es suficiente como para irme a cualquier sitio que yo quiera ir así que da igual aquí no hay Busca a alguien que conozca la importancia de la palabra clave de la tabla, dragón, cicatrices, aries y corazón. No, pero detalle. O sea, hasta el momento nadie tiene esa información. Hasta el momento nadie tiene la información. No sé si será de noche, de día... No lo sé, la verdad. Y acá hay algo... Que me muestra algo de acá. El millón de denarios, el millón de denarios. Que llegue a tener un millón de denarios. Bastante. Bienvenido, den. ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? O sea, ahí puedes cortarte el pelo. O arreglarte cualquier persona que quieras arreglarte, la verdad. Voy a guardar. Me gustaría encontrar algo sobre la información que estoy tratando de buscar, en la verdad. Posiblemente... Oh, se está viendo súper lento. Posiblemente de noche, a lo mejor, encuentro algo más importante, así. Posiblemente... Tal vez, digo yo, no sé. Porque él no me dice nada. O sea, él me habla. No me dice nada. No me dice nada. No me dice nada. Ellos te dan, ellos también te dicen cosas, o sea, como que te dan consejos, por decirlo así, que es bueno, no digo lo contrario, pero quisiera encontrar más información sobre eso, eso por lo menos. Está valiendo un poquito el ojo, ese es el tablón de emisiones, está vacío. Y el ya me habló y me dijo lo que me tenía que decir, a lo mejor tal vez si vamos al gato negro en la noche, que es como el facilificador, así. Si no vamos a ir ya a buscar otra misión, pero sería bueno encontrar algo, ¿no? Yo te he llegado a negro. ¿Qué? ¿Verdad? Sí, eso es sencillo. ¿Qué? Oh, solo quieres un pañado, como dije, sencillo. Un dragón, en la ropa, 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 en la ropa. No sé. No sé. Pero es todo lo que puedo decir. Estoy seguro que encontrarás todo lo que necesitas. No hay ahí. ¿Por qué no? No sé. 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 dónde ir y me dicen que pregunte o sea, que pregunte por ahí algo respecto sobre esto pero está un poco difícil la verdad no sé quién podría saber del tema no se me ocurre posiblemente sea mejor hacer otra misión por ahora creo dónde es eso esto es bastante lejos la verdad y estas piedras dónde me llevan pero estaría más cerca no, no ni siquiera me estaría más cerca tomando la ruta la otra ruta ahí solamente me llevaría no no, porque entro a la cabena y ahí tomo la ruta más simple o sea piensenlo de esa forma la verdad estoy con sobrepeso si yo creo que allá nos vamos a enfrentar a monstruos muy difíciles la verdad a ese otro lado por lo menos los goblins no los veo como algo complicado pero no sé por qué tengo ese presentimiento hay un convoy no sé qué onda está nadando en un convoy son goblins digámoslo no es la gran cosa wow fíjense 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 fíj Es el primer encuentro con una ave así. Pero no fue tan... es una quimera creo que, si no me equivoco. Estoy seguro que es una quimera. Así que nada chicos, eso va a ser por el activo video, la verdad. Así que nada, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio de Dragon Dogma, chicos, cuídense.